Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro Facebook Live del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Hoy tengo conmigo una invitada muy especial, ella es psicóloga española radicada en la República Dominicana y además es terapeuta de contención. Hola, Susana, bienvenida. Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me siento muy agradecida. Ah, bueno, pues yo soy quien te agradece porque nos vas a compartir una experiencia sensacional que tú tuviste con la especialidad en terapia de contención, que es nuestro tema para hoy en la noche. Entonces, Susana, ¿cómo describirías tú la especialidad en terapia de contención? Tú, como una ex alumna, ya ahora terapeuta, súper profesional y activa con la terapia de contención, ¿cómo la describirías, esta formación? Bueno, para mí yo te puedo decir que fue un antes y un después en mi vida, porque además yo la tomé justo cuando me acababa de divorciar y tenía todos los sentimientos a flor de piel, sobre todo la rabia, y tenía dos, un adolescente y un preadolescente a mi cuidado. Entonces, el comenzar a trabajar la terapia de contención para mí fue el mejor regalo que tuve, o sea, lo que me ayudó a ver más allá, lo que me ayudó a sanar, lo que me ayudó a superar esa etapa y a ser el soporte tan, tan importante que necesitaban mis hijos en ese momento, porque yo digo que yo hasta el momento que empecé terapia de contención como que no entendía nada de lo que me pasaba, ni de lo que había alrededor, ni que lo que había recibido de mis padres, ni por qué era así, ni por qué repetía conductas, o sea, como que vivía como un poco oscuras. Y entonces llevó la claridad a tu vida y te ayudó precisamente en ese periodo tan difícil. Así es, yo digo que yo no he tenido cataratas, pero mis padres tuvieron cataratas los dos y cuando se operaron decían, era como que te quitasen un velo de los ojos. Bueno, pues a mí me pasó eso, fue como que de repente me quitasen un velo de los ojos y empezaste a poder ver un poco más adelante y también un poco más atrás. Qué bien. Oye, y cuando estabas cursando la especialidad, ¿qué recuerdas? ¿Qué fue lo que más te impactó, te ayudó? ¿Qué recuerdas? Porque fue hace cuántos años ya. Uf, en el 2012. Fíjate. Bueno, a finales del 2012, casi comenzamos, casi comenzando el 2013 ya. Pero yo recuerdo que desde el primer momento que supe de la terapia de contención, Mónica, que tú sabes que fue la que organizó todo aquí con vosotras, yo la llamaba constantemente y le decía, pero ¿cuándo va a empezar? Pero ¿cuándo va a empezar? Porque yo sabía como que eso iba a ser algo impactante en mi vida. Y realmente me impactaron muchísimas cosas. Para empezar, el grupo y todas las experiencias que se toman de cada una de las compañeras y, por supuesto, de las profesoras. Pero cada una de las compañeras viene con una historia y ahí se hace un vínculo entre todas nosotras que, mira, después de todos los años, nosotras seguimos hablándonos, seguimos compartiendo, tenemos nuestro chat y nos hablamos. Pero a nivel de experiencias, a mí me impactó mucho la contención con mi mamá, muchísimo, para yo entender muchas cosas. La contención con mi papá. Si decimos el nombre preciso, que no fue realmente con tu mamá. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Sí, la reconciliación con mamá. Para mí fue muy importante. Ver también de dónde venía ella y qué es lo que ella estaba también viviendo en ese momento para ver qué es lo que me podía dar y entender que dentro de lo que pudo me dio todo lo que tenía, pero para mí en ese momento fue percibido de otras muchas formas. Y también una de las cosas que tuve fabulosas es que paralelo a la a la contención, o sea, paralelo a la terapia de contención, hicimos algunos trabajos con nuestros hijos, todas las que participábamos. Y esos trabajos con con mis hijos, que te digo, sobre todo el varón que estaba en total adolescencia y en esa rebeldía y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso esa parte. Pero yo creo que yo esperaba cada día como que llegase el módulo y yo me acuerdo que yo decía me pasó los cuatro días que dábamos aquí en ese módulo y yo salía como rota de todo lo que había tocado, pero a medida que iba como asimilando todo eso, era como una paz, como un conocer, como un saber, o sea, yo de verdad que para mí es una experiencia sin igual y tiene un antes y un después. Yo te puedo decir que yo pienso muchas veces que, y lo comparto con alguna de las compañeras, con Celeste, por ejemplo, y con Sobeida, que son con las que más trato tengo, ¿qué hubiera sido de nosotras si nosotras no hubiéramos encontrado la terapia en contención en el momento en que nos encontrábamos? O sea, ¿cómo hubiéramos evolucionado? Yo sé que muy mal. Yo siempre lo veo y veo a mis hijos ahora y digo yo, bueno, la verdad que mis hijos son quien son y como son ahora, gracias a todo este trabajo que conseguí hacer. O sea que el propósito de la terapia de contención, podemos explicar un poco, es no nada más el aprendizaje de las estrategias terapéuticas para acompañar a pacientes, sino un trabajo interno profundísimo y me da mucho gusto que tu recuerdo es, ahorita nos vas a decir lo profesional que te llevaste, pero me encanta escuchar como tu experiencia en tu vida, o sea, el trabajo interno para tu vida. Pues era como una terapia de tres días o cuatro, dices tú, ¿qué era? Pero muy movida y muy intensa que no se llevaba de un mes hasta que volviéramos a la República Dominicana al siguiente módulo, ¿no? Sí, 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 no, era súper intensa porque además nosotros hacíamos una foto siempre de grupo y como que cometimos el error de alguna vez hacerla al final y dijimos, no, 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 tenemos que hacerla al principio porque al final estábamos desgreñadas, llorosas y yo decía, ay, yo estoy haciendo una terapia y acabo grave y lloro y de todo y la gente me decía, pero ¿y cómo te gusta eso? Y yo le decía, bueno, porque para tú llegar a tocar el dolor te tiene que pasar eso, pero yo, o sea, profesionalmente te digo que me encanta, pero lo que yo viví a nivel personal fue otra cosa diferente. Me encanta porque yo sé profesionalmente cuando yo trabajo con mis pacientes lo que ellos están viviendo, lo que están sintiendo, lo que están sanando, porque yo lo viví igual. O sea, no hubiera sido lo mismo si yo lo hubiera aprendido, digamos, teórico, sin yo hacer cada una de la, sin vivir cada una de las experiencias que se hizo ahí. Pero vamos, si tú quieres trabajarlo a nivel profesional, está muy bien, pero si quieres trabajarlo a nivel personal para una sanación profunda, yo creo que, yo pienso sinceramente en este momento que no hay una herramienta como la terapia de contención. No pienso que la hay. Y a nivel profesional te digo, a mí me llena de satisfacción y me dice, tú estás donde tienes que estar y haciendo lo que tienes que hacer cuando veo cómo van avanzando mis pacientes. Y además que tú sabes que yo me enamoré tanto de la terapia de contención que también soy psicoeducadora en contención, he ido a los talleres de familia en construcción, he hecho comunicación inteligente. O sea, todas esas herramientas, la verdad que son fabulosas. Qué alegría me da. Porque, claro, es muy importante lo que estás diciendo. Primero tiene uno que sentir cada una de las estrategias para que cuando te la llevas al trabajo, que si el módulo acaba el domingo, tú ya el lunes te llevas la nueva maleta de estrategias terapéuticas, ¿sí o no? Y entonces ya el lunes las puedes aplicar y si tu paciente se va a desgarrar, tú sabes perfecto que eso es meterse a la polaridad del dolor, pero que el premio final es salir a la polaridad del amor, lo cual es una condición sine qua non. Si no tocas el dolor y lo sacas de tu entraña y de tu cuerpo, ¿cómo llega el amor? ¿Cómo llega el amor? Si estás así de rabia, de tristeza, de dolor, de abandono, de lo que sea, ¿dónde queda el amor? Pues queda abajo, apachurrado, apachurrado. Y este bloque de cemento no lo deja ni entrar ni salir. Entonces el intercambio de estas personas con el mundo, su intercambio de amor, yo digo que se reduce a gotitas, gotitas salen y gotitas entran porque no hay espacio en el cuerpo. El dolor invade todo, ¿no? Sí. Qué lindo, qué lindo lo que cuentas. Oye, y cuando estabas cursando la especialidad, ¿ya tenías pacientes desde entonces o empezaste después? No, ya tenía pacientes, pero no tenía estas herramientas. Entonces, como tú dices, yo iba poniendo en práctica cada herramienta que aprendía, pero también es que no solo es que ponía en práctica cada herramienta que aprendía, sino que como yo me sentía mejor, me sentía más saludable emocionalmente, yo tenía más capacidad de abrirme y de permitir que el otro se abriera a mí. O sea, que era una combinación de ambas. Y no te asustaba la expresión del dolor de tu paciente porque tú ya sabías que así es en la contención. La contención va directo como una flecha allí a donde está la herida que duele. No da vueltas platicando sesiones y sesiones y sesiones del dolor. No, va y lo ataca precisamente con las modalidades de terapia de contención como la reconciliación con padres, ¿no? ¿Cuánto dolor es impresionante hemos vivido en las personas respecto al padre y a la madre? En el mayor de los casos, cubierto por rabia, ¿no? Por rabia que lo que oculta debajo finalmente es una profunda tristeza. Por supuesto, la distancia de los padres, la incapacidad de amar a la pareja, de amar a los hijos. Y entonces, pues esas modalidades de contención son extraordinarias. ¿Qué otra modalidad recuerda que te haya llegado profundo? El nacimiento en contención. Para mí también fue muy especial porque yo después entendí, o sea, yo había sido una niña no deseada y mi nacimiento pues tuvo todas las heridas de rechazo, de abandono y de todo. Y cuando experimenté el nacimiento en contención fue otra cosa para mí. O sea, yo creo que cada una de las terapias que nosotros hicimos durante la terapia de contención tuvo su, o sea, toda su importancia, por supuesto, pero como que todas dejaron una huella en mí. Todas, todas y cada una. Pero esas, la de mamá, la de mi hijo y la de nacimiento en contención yo creo que fueron las más, las que a mí me abrieron un poco más. Un poco más. Porque como tú bien decías, no puedes, ni puedes expresar el amor ni tampoco lo puedes sentir de la misma forma. Oye, qué maravilla pensar que un dolor tan grande como el de tu llegada al mundo, ¿no? Bajo estas condiciones que nos cuentas. ¿Qué sensaciones, qué sentimientos te dejó después de la terapia? Porque yo me maravillo cada vez que escucho lo que sana el nacimiento en contención en las personas. ¿Qué cambió en ti esa terapia? Hacia tu mamá seguramente mucho también. Sí, pero fue, yo lo recuerdo mucho ahora porque fue una experiencia maravillosa con mis compañeras porque mis compañeras me explicaban todas la cara que yo tenía después de haber hecho la contención y que era como si fuera como de una niña en paz, como una niña alegre, como una niña feliz y todo eso añadido a lo que yo sentí fue como que yo pude entender muchas cosas de las que a mí me pasaban y además lo que me pasó más que en ese momento fue durante, porque yo decía que yo asimilaba todo lo que hacíamos en esos cuatro días en las dos semanas siguientes y luego después de ahí es que fui como entendiendo muchísimas cosas y muchísimos de la, sobre todo de las reacciones que yo tenía por muchas cosas que venían de ahí, de esa herida de abandono y de rechazo de mi nacimiento. Pues te cuento una gran noticia. Fíjate que, y aquí me voy a comprometer, voy lenta porque los candidatos no se dan fácil. Mi próximo libro va a ser una investigación sobre el nacimiento en contención así como naces, vives, ¿no? Lo que estás tú diciendo, las reacciones que tenías que venían de allá, ¿no? Y también combinado con la constelación familiar intrauterina, porque ahora se puede explorar muy bien que viviste dentro del útero de tu mamá en la constelación familiar, poniendo un representante para tu mamá embarazada de ti y un representante para ti dentro de la barriga de la mamá. Y salen cosas impactantes. Entonces, sobre eso se va a tratar mi próximo libro, pero bueno, los candidatos no me llegan en abundancia, de gotitas me van llegando y voy haciéndoles la entrevista, bueno, el cuestionario que me informen. Y es impactante verdaderamente la relación de así como naces, vives. Definitivamente, definitivamente. Y cuando te das cuenta de todas las experiencias que te llevan hasta hoy y hasta aquí y por qué has reaccionado así, o sea, te cambia la vida porque cambias tu forma de relacionarte. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me relacionaba con parejas a través de luchas de poder. y entonces, o sea, yo tuve un divorcio, ahora tengo una pareja con la que jamás me ha pasado nada de lo anterior, pero yo creo que hay que prepararse y hay que saber de dónde uno viene para luego vivir un presente saludable. Y yo, yo me siento muy orgullosa realmente de haber, yo no sé si de, que si hubiera puesto la terapia de contención en mi camino, yo ponerme en el camino de la terapia de contención, pero que nos encontráramos, para mí ha sido, yo te puedo decir lo más grande porque no sé en qué, en dónde estaría en este momento realmente. Qué alegría. Yo animaría a todo el mundo a que trabajara esto si a lo mejor no se deciden por la especialidad completamente, pero que fueran probando para darse cuenta de que al final la especialidad es lo que quieren hacer. Qué lindo lo que dices. Bueno, pues, pues, este productivísimo live que acabamos de tener tú y yo está precisamente visualizado para la nueva especialidad que vamos a comenzar el 29 y el 30 de abril. Será online la parte teórica y luego hacemos un presencial en México en donde les enseñamos todas las modalidades prácticas y eso es una chulada. Ya lo hicimos. Vinieron personas de ocho países y fue un encuentro maravilloso internacional donde todo mundo ya nos pudimos abrazar de la verdad. Pero bueno, para dar lugar a ocho países solamente puede ser online, ¿no? Y hay muchos candidatos de América Latina, ojalá y de España y estamos en eso. Y bueno, pues, yo te agradezco infinitamente porque has dicho cosas divinas, valiosas y muy convincentes. Vamos a ver, ya te contaré cuántas personas se nos inscribieron a partir de esta deliciosa conversación que acabamos de tener tú y yo. Yo te agradezco mucho a ti, Laura, y tener además la posibilidad de haber podido conocer a Girina, o sea, es fabuloso. Sí, fue una una chulada haber contado con ello, ¿verdad? Bueno, pues te agradezco. Muchas gracias. Que sigas con los éxitos y felicidades por ser una extraordinaria terapeuta de contención. Me encantará verte en México nuevamente, para las nuevas actividades. Ok. Chao. Bye. Gracias. Chao.